Ya estamos de regreso. No fueron deportes de cine, después seguirán los deportes. Deus 10 de Sollano está aquí para platicarnos qué novedades hay. ¿Cuándo llega Blade Runner, por ejemplo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, con un poquito de alergia, pero sobreviviendo. ¿Después del dengue alergia? Sí, digamos que tengo una... ¿No pescaste en alguna sala de cine? Probablemente fue por ver madre, como mencionaba en la maldición que tengo con el director. ¡Qué barbaridad! Blade Runner se estrena esta semana, Blade Runner 2049, para ser específicos. Me desaliento un poco la presencia de Ryan Gosling ahí, porque se muestra más lejano a un replicante, pero bueno. No sé cómo sea la intención, pero... Los replicantes y los otros, ¿cómo se llaman? ¿Los policías que los retira? ¿Son los Blade Runner? Los Blade Runner, exactamente. Pero justamente quería hablar de Blade Runner porque es una película que... ¿De Blade Runner, la clásica? La clásica. O sea, hace poquito la volví a ver. Es una película que yo he visto varias veces. Yo la veo cada año. Sí, tú tienes tu revisión, pues es una de tus películas favoritas. ¿Cuándo fue? La semana pasada la vi cuando tuvo la conversión de 4K. Ya la conseguí. Y me dijo que pareciendo una película muy, 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 muy bella. No me parece pretenciosa. Es poética. Es poética y es una película que desgraciadamente... ¿Cómo haces un thriller y una película de acción y policiaca? Con un poema. Ajá, un poema. ¿Qué desgraciadamente? Yo creo que sí es la mejor película de Ridley Scott. Yo digo que sí está entre esa y Alien. Yo me inclinaría más por Blade Runner. Es que, si te fijas, Alien también tiene su estilo de poesía. También. Pero no tanto como Blade Runner. No es tan redondo. No es una gran película de Alien, desde luego. Claro. Esos pequeños detalles. El papel que hace Edward James Ormond. Como Gaff. Que se empieza a dejar de las pistas. No, hace origami. Aparte, eso es muy interesante. Porque creo que ninguna otra película, en todo lo que yo he tenido de vida, te deja como tan perplejo. Así como de, ¿qué es lo que trata tu onda de decirme? Entonces empiezas a explorar y empiezas a sacar tus propias conjeturas. Porque justamente lo que hace Gaff es dejarle las pistas. Por ejemplo, cuando le deja al hombre con la lección. Es porque dice que es un hombre débil y todo eso. Si no me equivoco, ya es hasta la versión del director cuando pone el unicornio. Y ahí es cuando entra el dilema de ser un replicante, ser o no. Bueno, es una película que a lo largo del tiempo evolucionó. Ah, ha estado evolucionando. O sea, porque si tú ves la primera versión. No se quedó congelada. Si tú ves la primera versión, no sé si la hayas visto, la que tiene la narración. Sí, la vi cuando... Es horrible. Tenía uno o dos años. No la vi en el estreno quizás, pero la vi en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, Jorge Pantoja. Yo creo que en 1900... Pues fue en 1982. Pues por ahí, en la 83, 82, sí. Es que justamente Blade Runner tiene una historia muy curiosa. Porque salió en la 82. ¿Qué película es de la 82? ¿Qué película se comió en las demás? En 82, no me acuerdo. E.T. El erudito es E.T. Que no la vi nunca. La vi hace como 10 años. Es una gran película, es una gran película. Pero desgraciadamente salió en el verano y en ese verano salió La Cosa de John Carpenter, salió Tron de Jonathan Lisberg, y salió Blade Runner de Billy Scott. Nadie fue a ver esas películas porque la gente iba a ver E.T. No, Blade Runner no es una película que ha sido un éxito de taquilla. O sea, Blade Runner fue creciendo como una película de culto. Como estas tres. Estas tres películas, ahorita ya las revaluamos y decimos, no, es que son maravillosas. ¿Por qué nadie las vio en el 82? Porque E.T. O sea, yo amo E.T. De la misma manera que amo estas películas. Es que eras niño cuando la viste. No, la volví a ver otra vez y me parece una película excelente. No, no es mala. Es cursi. No, no es cursi. No, no es cursi. No, no. Esa es una película muy exploratoria desde la infancia. O sea, creo que es la mejor película con actuación de niños. Ya tengo que volver a ver un día de estos. Sí, revísala. Pero bueno, sale esta película. Aparte, es una película muy difícil de ver porque comparando con ese verano, si tomas en cuenta, por ejemplo, La Cosa y Blade Runner, que son de ese verano, pues chocas con la idea de que, ok, vamos a ver una película un tanto depresiva. En ese tiempo, Ridley Scott también perdió a su hermano. Y creo que tiene un aire muy, pues, como de, básicamente como de un jazz triste. Y es lo que estaba pensando justamente la semana pasada que la volví a ver. Que es una película que tiene un tema muy centrado en los recuerdos y en la construcción de los recuerdos. ¿Dónde conseguiste el 4K? El de Lapis, por internet. ¿Aquí no lo consigues? No. En Amazon está. En Amazon, no. Sí. Y es una película que evalúa esto, tanto en el tema de los replicantes como en el tema de los humanos. Es decir, nosotros construimos nuestras memorias a través de una identidad de pertenencia. El simple hecho de que, por ejemplo, no haya animales ya en esta tierra. Entonces, tenemos que conseguir animales sintéticos. Son animales caros, son animales falsos, pero tenemos el recuerdo de que existían estos animales. De la misma manera, los replicantes van a morir pronto. Entonces, ellos te empiezan a adoptar memorias que no son suyas. Y justamente en el discurso de Roy, que es bellísimo esa parte, cuando hace el de lágrimas en la lluvia. Y el diálogo que tiene con el científico, con Tyrell. Con Gaff, no, con Tyrell, que es casi en un sentido como de Frankenstein, ¿no? O sea, de que yo te creé y aparte... O también del Génesis. Ajá, porque es que... O también de Adán y Dios, más que moderno. Es que dice, es que yo te creé, tú eres una perfección, pero justamente lo compara como si fuera una flor. Es como de que, es que la perfección no puede ser eterna. Las luces que brillan mucho, duran muy poco o algo así, ¿no? Y entonces es ese sentido como de que ahí le reclama, o sea, se encuentra con su creador. Pero pues aquí sí le da como la satisfacción de haberlo matado. Pero pues... No es satisfacción. No es satisfacción, lo mata triste. No, pues sí. Es como en furia, porque de hecho Roy Batty es un... No, ni siquiera... Digo, es un asesinato terrible, porque le apachurra la cabeza con sus manos. Estamos aquí haciendo mucho spoiler, pero es una película muy buena. Es una película que ya... Bueno, a ver, y después de todo eso que esperamos de la nueva película de la ironica, fíjate cuánto se tardaron para hacer una secuela. Porque de hecho desde 1999 ya estaba como la idea de hacer una secuela. Porque justamente en los 90 es cuando sale la versión del director. O sea, a partir de los 80 tuvimos la versión con narración. Que... ¿Y tú sabes la historia del final alternativo de la película original? Sí. Sí. El final alternativo te estás mencionando cuando están manejando o cuando deja al unicornio. O sea, la película que se conoció comercialmente no es la que firmó Ridley Scott. Por eso hace la versión del director. No, le pusieron... Porque cuando vieron el corte dijeron, es que nadie le entiende esto, vamos a poner la narración. Bueno, según esto en lo que originalmente tenían una especie de focus group. Cuando se la pasan a algunos periodistas, a algunos críticos. Ajá, cuando es el... Observaron el final, ¿no? Que el final no era... No lo entendían cómo quedaba. Era demasiado ambiguo, demasiado abierto, ¿no? Entonces ponen la escena donde se salva, donde Rachel no tiene una vida más allá, ¿no? Es un modelo experimental. Ah, sí, es cierto, que están en un bosque y está como una cápsula. Pero va un auto por una carretera. Que curiosamente tiene mucho que ver con el final de Brasil, porque también es una película que también le cambiaron el final. Y también se acaba igual, que van manejando en la carretera bien felices. Bueno, ¿y sabes de dónde sacaron esas escenas? Esa sí no recuerdo dónde las he escrito. Del resplandor. ¿Ah, en serio? El coche caminando en una carretera en un bosque de pinos fue un metraje que no se había utilizado. ¿Y sigue siendo el mismo coche del inicio? Es que es una toma de helicóptero muy lejana. Además, eso son los cuantos segundos, ¿no? Ajá, ya no fueron a filmar. El stock que tenían. Ya no fueron a filmar. Ajá, y yo tenía 100 recuerdos. Es que es muy interesante saber todo lo que le pasó a la película, porque Harrison Ford no quería ser la voz en off. Entonces, cuando tuve... Recomiendo ver la voz en off después de ver el corto original, porque se siente como enojado. Yo no tengo la versión original. Todas las versiones que tengo, el director no ha encontrado la versión. Fíjate que ya es muy fácil encontrarla. Hace poquito salió una colección que tiene todos los siete cortes de la película. Digo, ya es muy exagerado para todos los que siempre están pregando de que hay ciertos cambios, pero básicamente está el corte de la edición del 82, la versión del director del 92, que fue ya donde le quitaron esto, la edición especial y la versión del final cut, que esa fue en el 2007. Ya las otras son ciertos detalles, no le agregan mucho, pero es para los más puristas. Eso lo puedes conseguir muy fácil, está como a 300 pesos en Big Shot. Bueno, iré a comprarlo. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué han dicho los que ya saben algo de la película? Mira, no la he visto. ¿Pero has leído críticas o algo? No, me he quedado. ¿No ha salido en ninguna parte? Lo único que tengo. ¿Es estreno apenas esta semana? Esta semana salió aquí. No sé por qué no salió el jueves. Normalmente están apareciendo los jueves las películas, pero no hubo. Y es que también como que la gente, los de Cinépolis piensan, pues es que ¿quién va a ver Blade Runner? O sea, no es una película que tenga una audiencia muy grande. Es que es de culto. Es una película de culto. Es para un público muy específico. Lo defendible es que la hicieran para adultos. Es una película clasificacionaria. Y es una película que hizo Denis Villeneuve, que es el que hizo La Llegada, hizo Sicario, hizo Prisioneros. Es un muy buen director. De hecho, si hubieran dicho que regresaba a Ridley Scott, yo hubiera tenido mis dudas. A mí, es que tú sabes. Segundos partos nunca fueron buenas. No, y Ridley Scott aparte ya está en una etapa donde Alien Covenant no es una película. No, es malísima. Qué terrible. Y ahí se siente más pretencioso. Desde Cruzada y desde muchas cosas. Pero quiero creer que sí, porque aparte consiguieron al guionista original. Porque mucho del debate de si... ¿Vive aún ese guionista? Sí. Y él se peleó con Ridley Scott. Es que, de hecho, Ridley Scott es el problema de Blade Runner. Porque ni Harrison Ford, ni el guionista original, que en su momento fue el nombre, ellos querían que Deckard fuera un... Replicante. Un replicante. Esas intenciones ya las puso Ridley Scott conforme fue alterando la película. Y la parte del unicornio, que justamente no aparecía. Porque acuérdate que él empieza a tener como flashbacks de unos unicornios. ¿Sabes de dónde sacó? En la versión del director. ¿Sabes de dónde sacó ese archivo? De leyenda. ¿Te acuerdas de esa película con Tom Cruise? No me acuerdo. Es una película como de fantasía que sale el señor de las tinieblas, que es este Tim Curry, que es un diablo que tiene unos cuernotes. Y curiosamente en esa película se trata de unicornios, ¿no? Entonces hay una entrevista fascinante de que Ridley Scott ya está como muy loco. Porque le preguntan, oye, y vamos a saber al final de cuentas lo que le pasó a Deckard, si es un replicante o no. Y luego todos me hacen esa pregunta y la verdad es que yo quería, yo quería. Y yo me peleé con el guionista y le dije, ¿sabes quién soy yo? Soy el maldito director de los duelistas y de Alien. Entonces yo quería poner eso. Y cuando puse mi escena del unicornio, yo cuando estaba en la sala de montaje, me estaba riendo como los personajes de BBC Butthead, ¿entiendes? Es como de, ¿qué te ha pasado, Ridley Scott? Ya perdiste la cabeza. Entonces por eso tengo esperanza en que ese director es muy bueno. Tienen ya el guionista. O sea, como que ellos iban a respetar la idea original que tenían. Como que no quieren manejar tanto lo del replicante. Pero lo que ahorita sí te puedo decir, porque yo soy fanático de los scores. Que la gente los conoce como soundtracks. El score de Vangelis, de Blade Runner, es uno de los mejores que yo he escuchado en el video. Es una joyota. Y es una cosa que me costó mucho trabajo encontrar. Porque al igual que la película... En una época que sí circulaba mucho, hasta en versiones, hasta en Zambos lo comprabas. Sí, pero también tiene su historia. Porque salió hasta 1994. No tenían los derechos. Salió una versión en 1992, que es una versión que de hecho era de Boston Pops, con una dirección de orquesta de John Williams. Entonces lo que hacían era como... Básicamente como si fuera la música de Meco. ¿Te acuerdas? De Star Wars en música disco. No Vangelis tocando. No era Vangelis. Hasta que en 1994 tuvimos el primer alcance que sale en Vangelis Teams. Soy un fanático de Vangelis por mi papá. Y aquí sale el tema de los créditos, que es fantástico. Ahí me quedé marcado. Entonces me puse a buscarlo, compré los discos. Tengo la versión del 25 aniversario, donde tiene música adicional. Y es fascinante porque Vangelis abandona el concepto de crear leitmotivs y básicamente en cada escena crea un nuevo tema. Entonces son temas que no se repiten. Yo quería, yo quería, yo le rezaba a los dioses que regresara Vangelis a componer una película. Y desgraciadamente pues ya está muy viejo el... ¿Quién hace la música en esta? Originalmente era Johan Johansson, que es el compositor habitual de este... de Denis Villeneuve. Él hizo la llegada y todo eso. Y justamente él estuvo preparando desde hace un año el score. Me preocupé porque en julio anunciaron que él se salió. No puede dar unas entrevistas por no saber cuál razón. Pero metieron a mi enemigo número uno en este tipo de cosas. Que es Hans Zimmer. Hans Zimmer y aparte siempre se trae a un pelele que es el que básicamente compró en la película. Y él ya después se queda con su nombre. Que es Benjamin Wallfish que hizo la música de eso. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de eso era que el sonido estaba muy fuerte. Escuché el disco y... No. No. Ya por lo pronto ya empezaron las decepciones. Sí, digo, no lo voy a comparar, pero... Me parece muy que ver cómo se integra con la película. Sí, cómo se integra con la película. O sea, siempre me gusta escucharlo antes de la película porque me gusta escucharlo sin ningún planteamiento visual. Lo que trata de proponerme el compositor. Porque generalmente yo pienso de esta manera, ¿no? El compositor tiene que lograr que un score sea funcional fuera y dentro de la película. Ahí yo lo veo, por ejemplo, con Star Wars. Yo Star Wars lo puedo escuchar independiente de la película y me parece un trabajo soberbio. De la misma manera que, por ejemplo, yo puedo escuchar Blade Runner fuera de la película y me parece un trabajo soberbio. Cuando yo veo la película y veo cómo agregan la música, digo, ok, sigue siendo funcional. Aquí en este momento, o sea, la música me parece muy genérica. De hecho, son como 29 canciones. Todas suenan igual. Algo que el trabajo original no tenía porque si tú escuchas cada una, es muy diferente. No, y a ver, es un súper compromiso. Yo creo que no van a superar... No, no, por supuesto que no. Va a haber mil cosas que objetar. Pero el tema es si es una obra redonda en sí misma, ya sin compararla con la anterior. Ah, claro. Pero, por ejemplo, tenemos en comparación, digo, sin comparar ya este tipo de material, más bien el trabajo. Michael Yachino, cuando hizo la música de Rogue One, originalmente Alexander Desplat, él estaba involucrado, estuvo involucrado desde hace dos años. También salió por compromisos porque cambiaron el montaje de la película. Traen a Michael Yachino y él en dos meses hace un trabajo bien, logrado. Con temas diferentes y todo esto. Y respetando la esencia de John Williams. Muy bien. Entonces, Hans Zimmer desde julio. Julio, agosto. Pues, básicamente, dos meses igual. Y luego a generar un trabajo muy genérico. Muy Hans Zimmer. Digo, yo no soy fanático de él porque se me hace muy flojo. Pero este sí te convenció un poquito. No. No, bueno. No, o sea, básicamente tengo eso. La voy a ver ahorita, justamente ahorita saliendo ya voy a ir a verla. Voy a llevar a mi hermano porque Blade Runner es su película favorita y pues tenemos una obligación de familia. Yo sí no voy, hoy voy mañana, pero sí. Está en todos los cines. Sí. Y si no pueden, digo, también hay otras opciones. Está mi amigo Totoro. Con este inicia el ciclo del estudio Ghibli. Que va a estar en Cinépolis. No está La princesa de Mononoque, pero van a estar varias. Y hace poquito escribí del juego de Geralt. Que está en Netflix. Que a mi parecer es la mejor adaptación de Stephen King de este año. Ya debería salir la reseña hoy, pero... Y el ciclo de cine francés en Cinépolis, Centro Max, que hay buenas películas. Tú checaste una, ¿no? Sí, ayer. La que se llama Paciente, un paciente tetrapléjico, un joven que sufre un accidente de deporte. Y que no es una película para nada sufridora. ¿Es muy optimista? No, tampoco es un asunto de... una historia de superación, ¿no? Creo que refleja muy bien un universo de las personas. Bueno, y además es en Francia. Es un... no se parece al Issste ni al IMSS, por supuesto, el Centro de Rehabilitación. No, aquí sería una película de terror. Yo creo que es una película muy equilibrada narrativamente, muy fluida. Y con muchas situaciones que te hacen sentir y compartir lo que está pasando. Tanto psicológicamente como físicamente. ¿Solamente tuvo una fecha? Parece que lo están pasando varios días. O que es hoy, es el miércoles o el jueves. Son varios... están repitiendo las películas, no son un solo día. Es que originalmente era toda la semana el ciclo de cine francés. Son cuatro, cinco películas. Si alcanzas... hay que checar la cartelera, pero entiendo que esta misma sí la están pasando otro día. Pues la voy a evaluar por crédito. Yo quiero ver mucho la de Catherine Deneuve, una donde aparece Catherine Deneuve. ¿Ah, sí? Sí. Ya una señora mayor, pero una muy buena actriz y muy guapa. Para recordar viejos tiempos. Bueno, hasta aquí dejamos la sección de cine porque estamos haciendo cosas en el país. Margarita Zavala ya presentó su carta de renuncia. Ahorita vamos a ver el video donde lo anuncia. Nos vemos la semana que entra. Sí, la semana que entra hablamos. Tampoco hablamos de la ópera. De la opereta, de Franz Lejar. Bueno, y no hubo poca gente porque no la gente no la conociera. Se estaba reponiendo, ¿eh? Porque leí tu crónica. Más bien hubo poca gente porque estuvo muy mal promocionada. Y creo que hay una serie de problemas logísticos para llegar ahorita al teatro sin estacionamientos. Sí, había visto porque estaba cerrado el estacionamiento. Porque esta misma ópera se presentó hace dos años con buen éxito. Y luego la gente, cuando algo ya es reposición, pues de boca en boca. Y es una obra muy fácil, ¿no? Sí, es bastante fácil, sobre todo porque es ópera y también es. No todo es cantado, entonces es actuación y todo esto. Es música ligera. Pero bueno, no tuvo el éxito de taquilla que ha tenido en otras ocasiones. También es la primera que se presenta con la nueva administración del teatro. Pero ya no platicamos de eso. Ya platicaremos de próximas. Si quieres, vamos a ver un saludo en este programa. Gracias. Vamos a una pausa para organizarnos con el tema de la información de lo que tenemos todavía y esto que está pasando a nivel nacional.